¿A quién le han encontrado parecida? Uy, me da vergüenza. Estás en una zona... ¡Córrete! Estás en una zona de súper confianza. Estás con profesionales del humor, con profesionales de la discreción. La idea es que todos disfrutemos y la pasemos bien. ¿A quién te han encontrado parecida, bebé? O sea, perdón, disculpa, disculpa. Entré en una confianza excesiva, te pido mil disculpas. ¿A quién le han encontrado parecida, distinguida dama? A Gilda y a Anita Alvarado. ¿La geisha chilena? ¿Te puedes poner de pie un segundo, Gilda? Está el hijo acá. Te quiero mucho. ¡Gilda!